Bienvenido al video número 12. En este video vamos a hablar del estatuto IF nuevamente, pero ahora en una segunda parte. Decidí separarlos porque en el primer video de IF lo que vimos fue el SI condicional usando una sola pregunta en la condición. En este caso vamos a usar dos o más preguntas en la misma condición. Veamos. Por ejemplo, hemos hecho hasta ahora este tipo de preguntas. Si la persona es mayor de 18 años, determinar si una persona es mayor de edad, etc. Si observas, tenemos una pregunta por cada vez. Si una persona es mayor de 60, si un valor es mayor que 100, etc. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero establecer dos o más preguntas? Si la persona es mayor de edad, I menor de 60. Ojo con este I. Que un valor determinado sea mayor que 1 y menor que 100. Nuevamente, ojo con este I. Que un valor sea menor que 1 o mayor que 100. Ahora, ojo con este O. Observen cómo es que yo estoy conectando dos preguntas. En la última, que sea menor que 1 o mayor que 100. En la segunda, que un valor sea mayor que 1 y menor que 100. Tengamos cuidado porque ese planteamiento nos hace cambiar el concepto o la concepción de nuestra condición. Observe cómo ambas preguntas están conectadas a través de un I o a través de un O. Ya lo comentábamos. Podemos usar un conector I y a través de él podemos establecer dos o más preguntas. O bien, podemos establecer un conector O y de igual forma, a través de él, yo puedo establecer dos o más preguntas. A estos conectores los vamos a llamar conectores lógicos. Ya que me permiten conectar de manera lógica dos o más preguntas. Cuando yo uso el conector I, como es en esta tabla, esto se llama tabla de verdad. La tabla de verdad es esta. Si la pregunta 1 es verdadera y la pregunta 2 es verdadera, el resultado será verdadero. Y es la única vez que va a ser verdadero, cuando ambas preguntas son verdaderas. Si observa, en cualquiera de los otros dos casos, con la combinación que sea, me va a dar falso. Cuando uso un conector I, la respuesta va a ser verdadera solo si ambas preguntas son verdaderas. En el caso del conector O, sucede lo contrario. Solo va a ser falso cuando ambas preguntas son falsas. En todos los otros casos, va a ser verdadero. Ya hablamos de los conectores lógicos I y O. Y veamos acá un ejemplo, ¿no? Suponiendo los siguientes valores, A igual a 5, B igual a 2, C igual a 3, diga el resultado de la siguiente. ¿A es diferente de C? Sí. Quiere decir que esta primera me da verdadero. ¿A es igual a C? No. Quiere decir que esta me da falso. Tengo un verdadero y un falso. Conectados por un I, obviamente lo que voy a tener aquí va a ser un falso. Si entendimos el porqué, un verdadero y un falso, me van a dar falso. Aquí abajo, pues, está la explicación de lo que les acabo de decir. Aquí ya lo estamos revisando por partes. Como sugerencia, tome algunos de estos ejercicios y resuélvalos de forma manual, de tal suerte que pueda entender cómo es que funcionan los conectores lógicos. Chispas, aquí están las respuestas. Bueno, trate de hacerlo sin ver las respuestas. Bien. Solo como sugerencia, elabore el archivo ejercicios 07, if, segunda parte. Esto le va a ayudar a entender y a comprender mejor cómo funciona este C condicional. En el siguiente video, vamos a hacer un ejercicio que nos ayude a visualizar cuando uso un conector lógico. algo que no planteé y que debería yo recalcar es que los conectores lógicos en el caso de Python se usan en inglés. Yo aquí uso I y O, en inglés serían AND y OR. Nada más para puntualizar. Bien. Vamos a hacer un ejercicio en el siguiente video para que podamos visualizar esta respuesta.